¡Poneme la penúltima, anda! Esa te la puse hace una hora, Trini. Oye, ¿tenemos que estar siempre así tú y yo? De verdad. Me parecemos dos tertulianos de la tele todo el día discutiendo. ¿Y de qué quieres que hablemos? ¿El tiempo? Pues mira, si quieres te cuento mi vida. Pues venga. Ayer conseguí que Nacheta acabase en el cubo de la basura. Hoy ha amenazado a un niño de cuarto con una escoba. Y mañana voy a perder el curro porque no le quiero pedir perdón a la asquerosa de su madre. Te toca. Pues es lo de siempre. Nada. Ni por esa, Juanjo. Coño, ¿qué es lo de tu hija y lo de tu nieto? César. Dale como salga, le reviento la cabeza. ¡Abréate contigo! Que estás aquí poniendo roncolas en lugar de ir a hablar con ellos. ¿Qué quieres que les diga? Que después de 20 años pasando de ellos, ahora quiero ser padre y abuelo. Pues mira, sí, porque más vale tarde que nunca. Coño. Cualquier cosa mejor que dejar que se vayan sin ni siquiera intentar hablar con ellos. Porque eso es lo que yo hago, ¿verdad? Yo digo que la gente se vaya sin mover siquiera un dedo. ¿Tú lo dices todo? Lo que yo digo, Juanjo, es que por muchas tonterías que hayamos hecho y por mucho que la hayamos cagado, siempre hay una forma de arreglar las cosas. De eso nada. Hay cosas que ya no tienen arreglo. Muchas gracias, socio. Tranquilo, que no te va a pegar. En el fondo es un pedazo de pan. De pan seco. En cambio el nieto, lo tenías que haber visto. Más rico. Yo creo que tiene un aire a su abuelo, ¿eh? Tiene como los mismos ojos, el pelo también parecido. Los mofletos, unos mofletes. Que te los quieres comer a cachitos. Y el pobre. Ahora rumbo a Canadá. Con lo lejos que está aquello y el frío que hace ahí, madre mía. Esto no se va a quedar así. No, no, a ver, a ver. Un poco gruñón sí que es. No, al fondo es un pedazo de pan. Eso sí. Bueno, y cuando visualiza algo, no hay quien lo pare. Se empeñó en abrir el karaoke. ¿Me convenció? Y mira, cualquier día vimos una sucursal ahí en Canadá, ¿eh? Es muy majo este, ¿eh? Se nota que te quieren. Bueno, eso es porque a unos les pago y a otros no les cobro. No creo que sea por eso. Bueno, nosotros tenemos que irnos, ya que es un poco tarde y tengo que hacer la maleta todavía. Bérbara. Gracias por venir. Toma. Por si quieres escribirnos y saber cómo está Tomás. ¿Cómo están los dos? Adiós. Vale. A lo mejor tu vida no es una mierda como pensabas. Es verdad que no te has juntado con los socios perfectos. No hemos hecho mucho porque el refresco tiene menos margen, ¿eh? Y como había partido de copa, pero vamos, en la próxima fiesta infantil lo empezamos seguro, ¿eh? Pero gracias a ellos tienes el karaoke abierto. Y además has conocido a tu nieto. Y sí, tu ex está aquí metida todos los días. Pero a veces parece que incluso podrían arreglarse las cosas entre vosotros. Alguien dijo una vez que las cosas son según el color del cristal con que se miran. Y yo siempre lo he mirado todo a través del cristal de una botella. Por eso lo veía todo tan borroso. Pero esta noche veo las cosas más claras. Mucho más claras. ¿Y sabéis lo que os digo? Que me gusta mucho más este color. Gracias.